Gracias a los diferentes controles que vienen realizando las unidades de investigación criminal del Departamento de Policía Magdalena Medio, en las últimas horas se logra la captura de alias El Abuelo. Esta persona presenta órdenes de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, porte, tráfico de armas de fuego. Esta persona está vinculada a una estructura desarticulada en el mes de mayo, los de las 52. Con estas ya son 10 personas que han sido capturadas dentro de este grupo de delincuencia común organizado. Un juez de la República determinó medida intramural para este sujeto.